La locura aún continúa, pesadilla que trae el rencor. Los vivos juegan a la guerra, ahora los muertos doblan el tambor. Golpe a golpe, golpe a golpe, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Golpe a golpe, golpe a golpe, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe. La mañana se tire del negro, cuando hasta en inutilación. Entre ruinas se apiastan los membros, se halla el grito de un viejo cañón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Corte a golpe Cuerpo a cuerpo Corte a golpe Corte a golpe Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Corte a golpe 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 Gracias.